La iniciativa Closfer Turismo Subamusi es representante del sector gastronómico en el Consejo Municipal de Turismo de ISA y pues este bello municipio se encuentra en la red de pueblos que enamora y nos está representando como Boyacá y Colombia junto con el municipio de Tibasosa y los dos, recuerden, son de la provincia de Subamusi en el premio de la Mejor Villa Turismo 2023 reconocimiento que hace la OMT a los mejores pueblos que ofrezcan experiencias de turismo rural. Regalé un fuerte aplauso entonces a Edith Elena Fernández Cosa. Buenas tardes para todos. Ya tarde, ¿cierto? Sí. Sí, les quiero agradecer el que hayan tenido la gentileza de esperar esta presentación que a título personal para mi municipio es bien importante y lo titulamos la gastronomía como un atractivo turístico. Como dijo Yuri, gracias por la presentación. Mi nombre es Edith Elena Hernández Toca. Soy representante del sector gastronómico ante el Consejo Municipal de Turismo del municipio de ISA. Mi conocimiento en la cocina y servicio al cliente es de tradición familiar. Vengo de una familia con tradición culinaria con un tiempo de 40 años. Quizás fuimos la primera empresa de gastronomía en el municipio. Mi intervención el día de hoy es un producto de una sinergia que se hizo acá, en la Cámara de Comercio de Sogamoso, con el clúster de turismo de Sugamuxi, que con el apoyo de dos empresarias lograron hacer un taller, el cual se denominó Taller Diseño de Rutas Alimentarias Agoroturísticas y Gastronómicas a cargo del Dr. Antonio Montesinos Torres. Él es doctor en turismo, especialista en planificación turística y gastronómica a nivel sostenible e inteligente. Este taller fue clave para mí, porque allí de alguna manera inspiró el entender que para que mi empresa gastronómica se preservara, tenía que tener innovación y empoderamiento. Y allí, en ese taller, entendí claramente que lo más importante para diseñar un producto turístico no depende de la demanda. Depende del conocimiento del territorio y sus inventarios y de saber cuál es su oferta para así seleccionar mi demanda. Ahí entendí el tema en este taller. Continué con la búsqueda. Fue tanto la motivación que él generó, espero que lo haya generado en un grupo de empresarios del sector gastronómico, que continué capacitándome y realicé el taller Operación de Negocios Gastronómicos. Allí definitivamente, a pesar de que no soy del gremio, pero por tradición familiar, hago parte y crecí en el medio, entendí cuál era mi intención y mi motivación grande en este mundo mágico de la gastronomía. No sólo de entender cuál era su importancia, sino también de saber cuál era la razón de ser un destino turístico. Qué importante es la capacitación, pero una capacitación constante y de calidad. Realmente marcó un antes y un después estas dos capacitaciones y quiero hacer reconocimiento porque él es, con el respeto de todos, casi de muy pocos expertos en la materia que tienen el gran arte de escuchar y de ir a la base de todo un proceso para, obviamente, estructurar y globalizar lo que es el turismo. Nos visitó en mi restaurante y ya les digo que él me generó en mi cabeza que mi empresa tiene que tener visión humana. Quiero decirles que a partir de este momento, toda la información que yo voy a compartir y a presentar, doy absolutamente todos los créditos al doctor Antonio Montesinos Torres. Él empieza contándonos el tema de que la gastronomía, ante la Organización Mundial del Turismo, representa el 50% del gasto turístico del mundo. Hoy los turistas no sólo buscan atractivos turísticos. Ellos además buscan es que a través del territorio puedan conocer la cultura, conocer los atractivos y conocer todo el tema de patrimonio material y material e inmaterial de las comunidades. La gastronomía definitivamente sí es un atractivo gastronómico, pero está muy lejos de ser sólo ir a comer y a beber, está muy lejos de eso, para que lo entendamos. Algo en particular es que el sector gastronómico lo estamos conceptualizando solamente a partir de restaurantes, de cafeterías o de bares, de lugares donde se expende comida. Y resulta que el concepto tiene que ir más atrás, desde el territorio, desde el darle valor al productor, es decir, que tenemos que ir a los campesinos, tenemos que ir a las explotaciones agropecuarias, a las fincas, tenemos que llegar desde ahí, porque desde ahí se traslada a los restaurantes. El inicio de la gastronomía es desde allá y difícilmente damos esa visibilidad. Pero el flujo de la gastronomía no sólo se detiene ahí, porque hay que pensar qué pasa con los residuos alimentarios que genera la gastronomía. Hay que pensar en compostaje, hay que pensar en reciclaje, es decir, tenemos que llevarla a aportar acciones positivas al medio ambiente y de alguna manera generar energías renovables. Con esto es supremamente claro entender que la gastronomía no es sólo comer y beber, la gastronomía es simplemente un sistema alimentario, qué tan importante y a veces sólo lo encasillamos como turismo. Desde donde empieza, ya dijimos que tenemos que visibilizar los factores productores y darles valor, pero la esencia de esto es la empresa. Y las empresas gastronómicas se deben mantener sobre cuatro ejes importantes y tienen que estar encadenados. Uno es la competitividad, pero una competitividad constante, innovadora y la más complicada de todas, si lo sabemos, leal y honesta. Esa es la competitividad que tenemos que mantener en la gastronomía. El segundo eslabón es la gestión, pero una buena gestión, una gestión eficiente, tanto de calidad humana como de servicio. El tercero es servicio al cliente, pero un servicio al cliente de 360 grados. Es decir, que tengamos en cuenta el pre-consumo, el consumo y el post-consumo. Con eso es importante determinar que el cliente no es sólo el que llega. El real cliente es el que se va y regresa. Y depende de nosotros y de nuestro servicio al cliente que eso se realice. Inevitablemente, la última fase y la que como que cierra el ciclo son los indicadores que muy poco lo hacemos o le damos la importancia adecuada. Porque realmente lo que no se mide, difícilmente se puede controlar y nunca se puede mejorar. Y realmente nosotros muy poco lo hacemos. Ya tenemos una empresa competitiva turísticamente. Esa es la primera tarea que debe hacer el sector. Ahora, ¿qué viene? Pues debemos de integrar. El turista no viene ahora sólo por conocer atractivos turísticos. Ellos vienen es porque quieren conocer productos integrados. Hay destinos que lo están haciendo bien porque tienen muchos atractivos turísticos. Y hay empresas que solitas lo hacen muy bien, pero están solas. Y lo que busca el turista es que estos productos se integren. ¿Cuál es la manera de integrar? Las rutas, los itinerarios culturales y los circuitos. Eso es lo que realmente busca el turista. Y empezamos a hablar de, al tener estas rutas, empezamos a hablar de los tipos de rutas que se pueden generar o tipologías turísticas que en el caso de la gastronomía estaríamos hablando de unas rutas gastronómicas. Las rutas gastronómicas dependen del inventario que tengamos y dependen del territorio. Entonces, la empezamos a subdividir. Las rutas gastronómicas, ¿qué buscan en ellas los turistas? Buscan conocer platos emblemáticos. Buscan conocer ingredientes que en el entorno natural le dan mayor valor al proceso. Y buscan conocer bebidas. Es decir, lo que ellos, lo que se busca es que sea un producto integrado con una finalidad. Estas experiencias, estas rutas, se tienen que empezar a generar y ser acompañadas y ser ofrecidas al turista a través de quienes? A través de las agencias locales, ellos son los encargados de empezar a mover y a mostrar estas rutas. Afortunadamente, con todo lo que ha pasado, la digitalización ha jugado un papel muy importante y cada vez más el turista se puede acercar directamente a estas agencias locales. Lo que hace, pues, que obviamente se pierda la intermediación. Esto hace que realmente el beneficio de tener turismo llegue directamente a la comunidad. Y que hace, pues, que se fortalezca y esto es lo que hace que el turismo sea sostenible. El turismo gastronómico es sostenible siempre y cuando se conozca, se respete y se valore a la comunidad como un actor principal. Esto es sencillamente, obviamente, después de que tenemos la empresa, después de que nos integramos, después de que lo mostramos como destino, necesariamente tenemos que indicadores nuevamente. Porque obviamente esto es lo que nos va a mostrar qué estamos haciendo, qué estamos mejorando, qué nos falta y a quién estamos anulando, que es lo que seguramente está pasando en muchos destinos. Este ciclo o estas etapas constantemente se tienen que ir renovando. ¿Y cómo se hace? Pues a través de la capacitación. Es súper importante porque allí es donde definitivamente decidimos cuál es el rumbo a coger. Después de terminar estas etapas, la quinta es la satisfacción al cliente. Porque tenemos que tener cada vez más clientes satisfechos que deseen retornar al destino. ¿Qué es lo importante de todo esto, de estas etapas? Que yo tengo una empresa productiva, que la integro, que hago un producto y que después lo mido y hago el impacto, pues obviamente que debes obtener un plan estratégico. Pero un plan estratégico con destino gastronómico y turístico. Es muy diferente realizar un plan estratégico turístico al gastronómico. Yo no puedo diseñar un plan gastronómico estratégico si yo no considero que lo primordial en el territorio es mantener y salvaguardar el tema de la seguridad alimentaria. El tema de la seguridad alimentaria es importante mantenerlo. Eso definitivamente es turismo sostenible. Y si yo no hago ese plan estratégico, pues difícilmente puedo llegar a generar una política pública. Si yo no genero una política pública, pues no puedo adquirir recursos. Y al no tener recursos, simplemente pasa lo que ha estado pasando. Que no vamos a pasar de tener festivales, de tener reconocimientos, pero pues obviamente no hay quien nos indique que sí lo que realmente estamos haciendo. Es fundamental un plan estratégico. ¿Para qué se tiene un plan estratégico si no hay gobernanza? Nosotros estamos acostumbrados a que el sector público nos solucione todo. No, señores. Tenemos que tener gobernanza y el principio de la gobernanza es la participación activa de todos los sectores. Del sector social, del sector empresarial, del sector público, del sector académico. Solo con este espacio de gobernanza y de entender, de tener un plan estratégico, de tener una política pública, de conseguir recursos, podemos hacer las cosas, mantenernos y perpetuarnos en el tiempo de manera exitosa y competitiva. De aquí, de todo este conocimiento, de toda esta iniciativa, sí quiero reflexionar que las capacitaciones sí sirven, son importantes. Y esto es un resultado de que la capacitación es importante. Lo que pasa es que es un acto intangible. Y entonces no se valora. No se valora la capacitación, no se valora la formación, no se valora la inteligencia y mucho menos se valora la experiencia. Por lo cual, se pierden procesos, y se pierden mentes, y se pierden acciones y actuales. Cinco minutos. Y llegamos a lo más importante. De todo este conocimiento a través de la capacitación, diseñamos este evento que se llama Maestros de la Trucha en Izaoyacá. Yo quiero aclarar que Maestros de la Trucha no es una ruta. Estamos lejos de ser una ruta. Porque quiero que entendamos que la ruta es el encadenamiento de varios sectores, desde el primario hasta el final. Y aquí simplemente estamos buscando una estrategia para que el sector gastronómico se posicione, sea competitivo, se fortalezca para obviamente empezar a salir al sector turismo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Esa imagen, orgullosamente, es del evento. Esto es lo que ustedes van a encontrar allí. La trucha es más allá que una plancha. La trucha es una combinación perfecta de sabores, de colores, de texturas. Y obviamente nos lleva a lo que es la casa y la buena comida de la familia. El objetivo de este evento es posicionar a Iza como un destino gastronómico a nivel regional, donde la preparación de la trucha arcoiris del lago de Tota es uno de los protagonistas. Es clarísimo que no solamente es un evento, es una excusa para organizarnos. Queremos y hemos trabajado los participantes en cinco principios o filosofías básicas. Tenemos que expresar que somos calidad, tradición, creatividad, pasión y experiencia. Los establecimientos que están participando en este evento no son los más prestigiosos. Unos tienen más trayectoria que otros, tienen más capacidad. La idea de esto es motivarnos a decir que seamos competitivos sin importar nuestro tamaño. Lo que tenemos que tener en claro y el lineal es el conocimiento para poder lograr hacerlo. Estos son los restaurantes y ellos representan el 65% de la oferta gastronómica del municipio de Iza. Los restaurantes participantes son 10, Hacienda Buenos Aires, San Isidro, Las Palmas Restaurantes, Restaurante Fogón y Sal, La Fuente Asadero y Restaurante, Restaurante Lonchería Las Acacias, La Casona Restaurante, Piscina Érica, Hotel Termales El Batal y el Restaurante María Edo y Che. Son 10 restaurantes que si ustedes no sé que han asistido alguno de ellos. Pero la idea de nosotros es trabajar en equipo. No queremos promocionar un restaurante, queremos promocionar un destino con un producto de excelente calidad. Pero para esto necesitábamos gobernanza y aquí empezamos. Los que invitan son los empresarios y los aliados está tanto el sector público como el sector privado. Hemos tenido la maravillosa oportunidad de trabajar con la Cámara de Comercio de Son Amoso, con la gobernación de Boyacá en cabeza de nuestra Secretaria de Turismo, que ha sido muy presta en esta actividad, y con la Alcaldía Municipal de Iza. Muchas veces nos quejamos de que no nos prestan atención, que no nos dan, que no nos hacen. ¿Cuántos de nosotros hemos tocado las puertas? Mi sector no las había tocado en la Alcaldía Municipal de Iza, en la Cámara de Comercio y en la Gobernación. Y el día que tocamos las puertas, con un proyecto sostenible, real, comprometido, nos las abrieron de par en par, y por eso estamos parados acá. Tenemos también el apoyo de la parte empresarial. Está el Consejo Municipal de Turismo en la parte institucional, el Consejo Provincial de Turismo, el Cluster de Turismo Sugamuxi, que para mí es la escuela primordial en mi crecimiento. Tenemos las empresas como la Quinta Puff, Coffee Puff, Postres Villa Consuelo, Helados Artesanal Tierra de Osos, y Comamos Trucha. Estas cuatro empresas son de Iza. Y ellos creyeron en nuestro proyecto. Esto es gobernanza. ¿Qué es nuestro evento? Empieza la parte promocional. Lo vamos a desarrollar el 15 y el 16 de julio. Tal vez los de atrás no me escucharon. 15 y 16 de julio. ¿Dónde va a ser? En cada uno de los establecimientos que están participando. Es decir, van a tener la propuesta de degustar una trucha deliciosa en 10 restaurantes. ¿Quiénes participan? Restaurantes de área de influencia del municipio de Iza. Donde su plato fuerte es la trucha arcoiris. Y esto es muy importante, que es del lago de Toro. Ustedes van a encontrar esos dos días un plato elaborado, receta original de cada uno de los restaurantes, que es nuestro mayor aporte en innovación. Los que están en gastronomía saben lo difícil que es crear un nuevo plato. Y lo estamos logrando. Es decir, que ese fin de semana ustedes van a tener la posibilidad de degustar y de conocer 10 nuevas recetas con trucha arcoiris del lago de Toro. Todas las recetas van a estar a un mismo precio, 22 mil pesos. Y van a estar durante el sábado y durante el domingo a su exposición para que nos conozcan. La iniciativa no es solo que coman bien, sino que se sientan bien. La iniciativa es que obviamente ustedes puedan vivir una experiencia a través de la comida. Que ese es el mayor logro que queremos hacer con esto. Pero esto ha venido trabajándose desde el mes de febrero. Necesitamos que para que ustedes tengan un plato excelente, nos tenemos y nos hemos tenido que capacitar. Y ahí es donde han entrado nuestros aliados. Nos hemos capacitado en marketing digital. La profesora Cristina nos decía que estábamos a años luz de esto, a pesar de que las mismas circunstancias han obligado que empecemos. Pero la verdad es esa. Nosotros en el tema de gastronomía estamos un poquito en mi municipio. Retrasados en el tema de redes sociales y promoción digital. Entonces si nos querían conocer, pues nos toca empezarnos a mover en ese medio. Y es una excusa para empezar a capacitarnos en el mismo. Entonces, a pesar de que tenemos la experiencia gastronómica en el manejo de la trucha, nosotros no nos la sabemos todo. Aquí es donde quiero exaltar el valor de nuestras cocineras tradicionales, empíricas. Pensaría yo que el 90% de los participantes, sus cocinas están formadas por cocineras tradicionales y también les queremos dar el valor a ellas. Alguna vez usaba la frase, nuestra cocina isana está muy cerca de los fogones y muy lejos de los libros. No, porque si nosotros no nos actualizamos y no innovamos, nuestra cocina tradicional sencillamente va a desaparecer. Por eso mismo generamos el espacio para que tuviéramos la oportunidad de capacitarnos en técnicas culinarias para mejorar nuestros procesos culinarios. Y tenemos un chef que se llama Julián Pérez Bonilla y el Estado, no solo en unas capacitaciones generales, sino personalizadas para conocer todo el entorno de la comida, del servicio y también para identificar qué falencias tenemos. Constantemente nos hemos reunido para mirar y evaluar la gestión que hemos hecho. Las falencias en el mismo evento, las oportunidades y amenazas que podamos tener en el transcurso de la ejecución del mismo. Todos los restaurantes tuvieron su visita con el chef y están muy motivados. Quizás es la primera vez que ellos se enorgullecen de la empresa que tienen y que son conscientes que hay falencias. Pero también tienen la capacidad de redireccionar sus empresas para que obviamente nos funcione mejor. Pues obviamente están en compañía del chef, con las cocineras, con los propietarios, porque esto también es importante. A veces dividimos el sistema de los restaurantes y operamos diferente la parte administrativa que la parte técnica y eso nos hemos estado dando cuenta que cuando no hay un encadamiento completo de la cadena productiva en la gastronomía, pues obviamente empezamos a desaparecer. Hemos hecho promoción, tuvimos unas campañas que espero que algunos de ustedes, ojalá todos las hayan podido evidenciar. Hicimos programas de expectativa, empezando a decir póngase trucha y véngase en julio a Isa a comer trucha. Entonces la gente empezó a decir, venga, pero qué es esto, empezamos, pues obviamente con ayuda de cámara de comercio, como les digo, tuvimos la posibilidad de hacer un diseño de nuestra imagen y poder que la gente, los restaurantes se empoderaran de este proyecto y ellos mismos fueran anfitriones en diferentes días de la semana y fines de semana para promocionar algo que es de ellos y para ellos. Estuvimos participando, la cámara de comercio nos abrió el espacio en Escoví para promocionar esta iniciativa y fue muy importante, llamó la atención, recibimos obviamente comentarios, empezamos a hacer reigenería de nuestro evento para poder lograr cumplir con las expectativas que tienen nuestros comensales. Acá, pues igual no sé, está Fabián muy atento, el centro muy pendiente de las propuestas de Isa, para pues obviamente seguir en el camino de un buen destino, porque esto no se trata de empresas, sino de destino competitivo. Hemos hecho con el tema de marketing, pues hemos tratado de dinamizar redes sociales de los mismos restaurantes. Estos somos nosotros. Esta foto, vale, gloria. No es fácil, pero entre las diferencias hemos construido y lo hemos logrado. El compromiso individual con el esfuerzo colectivo es lo que hace que un equipo, una empresa, una sociedad y hasta una civilización funcionen. Si lo logramos, créanme que será muy satisfactorio decir que Isa es un destino gastronómico y que la siguiente etapa sería organizar una ruta gastronómica. Esta es nuestra imagen, los esperamos en Isa. De verdad sería un gusto que el sector turismo nos ayudara a no solo, obviamente, en subir ventas, en reconocimiento, sino en hacer creer a los empresarios que vale la pena hacer las cosas en grupo, para un bien común y de la comunidad para todos. Muchas gracias. 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 Gracias.